... ...y yo nunca me he quemado así... ...me he quemado, pues claro... ...se me ha cogido en plan... ...me he quemado... ...y ya está... ...va a ser formato callejero, eh... ...eso que es una cámara de vídeo, es foto... ...preguntas también a alguien que cuente la historia... ...yo le voy a decir que estoy haciendo un reportaje... ...para la Escuela de Arte... ...sí, a ver si he echado una mano a lo que... ...sí... ...no es que yo no me veo contando eso, tío... ...yo me veo partiéndome el culo de risa... ...exacto... ...sabes, me veo más haciendo un vídeo de... ...de coña que de miedo... ...de qué habláis, de... ...de este, del documental... ...ah, pero que, ¿qué creen que sea de miedo? ...que sea de miedo... ...claro... ...que no me acuerdo... ...sí, de miedo, como de intriga y eso... ...ah, vale, vale... ...entonces tenemos que ponernos en plan... ...lo estamos viviendo en serio... ...me tenía que haber disfrazado entonces de... ...de algo... ...tengo venir yo aquí en plan verde... ...ella... ...el inside que vio el monstruo y luego se fue a la discoteca... ...vamos... ...vámonos... ...vámonos... ...lo podía haber puesto a las calaveras... ...una camisa más rockera, más dañera, más... ...como una pintura de cara más siniestra... ...o tan verde yo... ...vamos a ver... ...estáis como para contar la historia... ...vámonos ahí en la sombrita... ...en las calaveras... ...puede ser que me ponga las jafas de sol... ...sí, ¿no? ...sí... ...ah, qué bien... ...¿me puedo poner las jafas, por favor? ...pues el sitio es bonito, en verdad... ...está muy chulo... ...y la biblioteca, ¿dónde está? ...ahí dentro... ...ahí dentro de la iglesia... ...sí... ...y otro... ...sí, sí... ...ahí... ...ahí dentro... ...y uno de los pasillos... ...tenes que salir por fuera... ...que es donde está la fábrica... ...y pillar la biblioteca... ...hemos venido al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo... ...y nos hemos encontrado con Laura... ...hola Laura... ...hola, buenas tardes, ¿qué tal? ...pues nos puedes contar un poco de la historia del centro... ...bueno, en primer lugar... ...yo puedo decir que... ...soy la coordinadora del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo... ...y comentaros del centro... ...bueno, aquí hay una gran historia... ...desde... ...desde el siglo XII... ...también que el hermano de Cristóbal Colón... ...recibió aquí un tiempo justo... ...en la ventana que estés viendo... ...la primera ventana... ...de la parte derecha... ...aquí estuvo recibiendo... ...aquí, en este lugar... ...tan emblemático... ...también estuvo recibiendo... ...Santa Teresa de Jesús... ...entemporáneo... ...el Luis de León... ...estuvo aquí residiendo unos meses... ...los cartujos fueron una orden monástica... ...los cuales se encargaron de construir... ...este monasterio... ...que estáis viendo en este momento... ...dra un largo periodo de tiempo... ...eh... ...cuando todo se creía... ...bastante calmado... ...al principio del siglo XIX... ...llegaron a Sevilla... ...las trofas francesas... ...estuviendo el monasterio... ...expulsando a los cartujos... ...de este lugar... ...estuviendo el emplazamiento... ...como un cuartel militar... ...los cartujos... ...volvieron a apropiarse de éste... ...eh... ...expulsando a los franceses... ...en mucho la estancia de los franceses... ...porque fueron expulsados de España... ...tras este periodo de tiempo... ...la estancia de los cartujos... ...tuvo una duración muy corta... ...la estancia de los cartujos... ...no duró mucho tiempo... ...pues se produjo la... ...desamortización de Mindy Zabal... ...tras este acontecimiento... ...compró el monasterio... ...un señor llamado Pinkman... ...emplazando en este lugar... ...una fábrica de porcelanos... ...cuenta la leyenda... ...que Pinkman... ...contrató a un diseñador inglés... ...era un personaje excéntrico... ...el cual le gustaba mucho... ...eh... ...todo lo relacionado con la magia negra... ...dicen... ...que pactó con este señor... ...porque quería poder y dinero... ...con este personaje... ...se llegó a un acuerdo... ...en el que... ...sólo una colección de platos... ...iba a tener... ...un diseño especial... ...el acuerdo consistía... ...en que... ...todo aquel... ...que viese esa colección... ...se apoderaría de su alma... ...muchas personas... ...intentaron averiguar... ...cuál era realmente... ...el misterio... ...que encerraba esta fábrica... ...porque llegó a tal... ...fortuna... ...que lo llegaron a nombrar... ...Marqués de Pigman... ...en 1904... ...Pigman... ...murió... ...tras... ...un gole civil... ...quiso averiguar ese secreto... ...y lo mató... ...tras su muerte... ...el maleficio... ...se apoderó de esta fábrica... ...llevándola a la propia ruina... ...tiempo después... ...la Junta de Andalucía... ...terminó comprando esta fábrica... ...llegando a ser... ...el centro andaluz... ...de arte contemporáneo... ...pase conmigo por aquí... ...que están segura... ...vale, vale... ...cuanto yo le envié la ubicación... ...as más niñas de ahí... ...a ver si no se pierde... ...ahora... ...a continuación... ...os voy a mostrar... ...las exposiciones... ...que tenemos aquí... ...presentas... ...que están... ...oh... ...ah... ...como... Esta historia que os acabo de contar Apenas es conocida Lo único que se sabe Es la versión de los mandatarios A continuación Vamos a presentar a un trabajador Del Centro Andaluz de Arte Contemporal Lo tenemos aquí por nosotros ¿Cómo te llaman? Pepe Bueno, pues cuéntanos un poquito la historia real Bueno, pues los orígenes son árabes Aquí lo que había Era hornos árabes Donde se trabajaba con la arcilla Eran hornos de cerámica árabe Como el sitio está al lado de la orilla del río Pues se aprovechaba lo que es la arcilla Que era de muy buena calidad Y se hacían vasijas, platos, tazas Todo lo que es el aguar, vamos Es la época árabe Ya después cuenta la leyenda Que en uno de esos hornos árabes Pues apareció la Virgen de las Cuevas Y a raíz de ahí, pues bueno Los primeros orígenes del monasterio Son de origen franciscano En la portada de... En la puerta de lo que es el refectorio Se ve por arriba el cordón franciscano Esos fueron los primeros orígenes Pero eso duró poco tiempo Después llegaron los cartugos Y a través de Gonzalo de Mena Que fue el fundador del monasterio Pues se empezó a construir Con la ayuda económica de la familia Rivera Que son los que están enterrados En la sala capitular Los descendientes directos Hoy en día de estas personas Son los Medina Feli El duque de Feria que murió El hermano duque de Segorbe y demás Y bueno, estuvieron los cartujos aquí Hasta la invasión francesa Cuando nos invadieron los franceses en España Pues fueron expulsados de aquí Esto fue un acuartelamiento francés Y los monjes pues se fueron a una cartuja de Portugal Cuando ya se fueron los franceses de España Volvieron otra vez Y estuvieron hasta 1840 Con la desamortización de Mendizábal Que el gobierno aquel Pues le expropió lo que es todo el monasterio Y entonces por gobierno le vendió los terrenos A un tal Charles Pinkman Que fue el inglés que montó aquí La fábrica de cerámica Y desde 1841 hasta 1978-77 Yo recuerdo de pequeño haber visitado aquí La fábrica con el colegio Y bueno, pues después la fábrica con los años Se mudó a unas instalaciones modernas Dirección Extremadura Un poco más para adelante de Santi Ponce Esto se quedó que era una auténtica ruina Hasta que empezó a restaurarse Para la Expo del 92 Que fue el pabellón real Y después a los pocos años Pues se convirtió en el centro andaluz De arte contemporáneo Donde pintaban las mujeres a mano Era allí En la capilla de la Magdalena En el refectorio Era donde estaba el almacén bizcochero Se llamaba bizcochero Porque ahí llegaba lo que es la loza Calentita Una vez secada De aquí de la iglesia ¿Vale? Y la sala capitular Era lo que fue La antigua carpintería De la fábrica Esa de ahí Sí Por eso está justamente detrás Una chimenea que hay muy grande Que era la que echaba calor Por debajo del suelo a la iglesia Para que se secara la loza Eso se supone que estaría todo lleno de raíles Con vagonetas con la cerámica Y por eso no quedaba vidriera ninguna Por arriba salían los vapores ¿Vale? ¿Vale? Pisman tenía sus habitaciones Y sus viviendas justamente En lo que es ahora el atrio de la iglesia Entrando a la derecha Justamente donde están los arcos Y la cruz de los ladrones En la capilla de Santa Ana Antes de salir de la iglesia a la izquierda Fue donde estuvo Cristóbal Colón Enterrado durante 35 años Su cuñada cuando murió en Valladolid Pues mandó que lo trajeran aquí Y una vez aquí ya Pues después ya Se le perdió la pista Ya Lo ve tu clase, ¿no? Lo valora, ¿no? O quiero tus profesores, ¿no? Lo... Espérate un momento yo ¿Por ahí me he entrado? Lo mismo, ¿no? Sí Sígueme Esto es muy rollo Cuarto Milenio Ten cuidado con las ch... La coño eso, las piedrecillas Pero yo digo, ¿no? Pero yo digo, ¿no? ¿No me he quedado aquí? Sígueme 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 No me he quedado aquí ... Esto es lo único que queda de la antigua fábrica de porcelana de Pisman. Como veis, es un sitio bastante aterrador, diría yo. Me ha costado entrar. Hay una fosa que podrás visualizar. Y la verdad que incluso sonidos, diría yo, ¿eh? ¿Ya? ¿Crees que la leyenda es realmente cierta? ¿Por qué no? No sé. ¿Cuánto tiempo llevará a abandonar las fábricas estas, por Dios? Mucho tiempo. Creo que mucho tiempo. Joder, mira cómo está el suelo. Tía, pero no había alguien... Hostia, ¿qué ha sido eso? ¿Laura? ¿Sí? Había una persona que vio una vez la vajilla, ¿no? Sí, eso lo dijeron. ¿Y sabe algo de ella? La verdad es que no. No es cosa más rara. Pues vamos a seguir mirando esto, ¿no? Cuidado. 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 Sígueme por aquí. Escucha, escucha. No me jodas. Para, 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 para. Espera, 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 espera. ¿Dónde? Aquí, un ruido. Sí, nada, tío. Sí, sí. Que no... Sí, 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 sí. Hay dos cosas que realmente no he contado. Porque, bueno, tampoco es dar demasiada información, pero... Hay una chica que realmente se dio esa vajilla. ¿Ah, sí? Sí, la verdad es que sí. Y la verdad es que parece que... O se cuenta que una vez que hería esa vajilla perdió como la cordura o se quedó ella ensenismada. Pero no te puedo decir mucho más al respecto. Y esa parte la omití en su momento porque no quise dar demasiada información. ¿Te lo prohibieron tus jefes? ¿Te lo prohibieron tus jefes? En cierto modo sí. Y tampoco quiero levantar un bulgo demasiado grande sobre este tema. Joder. Sí, la verdad es que es un tema un poquito que da un poco de miedo también. Porque si se levanta pues este simbuno, pues realmente la población y demás puede tener más curiosidad, puede presentarse en la fábrica. Y eso realmente es lo que quiere evitar realmente la Junta de Lucía y todo. Entonces es una historia que está bastante callada y bastante oculta. Pero es por ese motivo. Prefiero que se quede esta información, se quede entre nosotras aquí. Y te lo he contado porque, bueno, es verdad que te estás documentando muy bien sobre todo. Hombre, no te preocupes que esto no saldrá en el documental, ¿sabes? De acuerdo. No te preocupes. Vamos a seguir mirando esto a ver si encontramos, quién sabe, ¿no? Un trozo de vajilla o algo. Hay que tener cuidado, ¿eh? Sí, la verdad es que está todo... Porque todo está bastante en malas condiciones. Sí. Vamos a pasar por aquí, pero mucho cuidado, ¿eh? Porque como vemos en la zona, está bastante dificulto. Cuidado, cuidado. Sí, a final. Aquí accedemos a un patio. Otra vez. ¿Qué onda coña? ¿Qué? Una chica. ¿Coña? A ver. Mi mamá. Ten cuidado. Mi mamá, ¿estás bien? Hola. ¿Estás bien? A ver, mírame. Mírame, por favor. Mírame. A ver, mírame, por favor. Mírame. 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 La chica. Sí, es la chica. ¿Qué viste? ¿Qué viste la bambina? ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué viste? No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? no, fuera. ¿Qué pasa? No, fuera. ¿Qué pasa? Laura, Laura. ¿Qué pasa? Laura. Laura. ¡Laura! ¡Laura! ¡Laura!